¡Gracias! 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 ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 El gato que... ¿Cómo era? ¿Qué es el pinder? El fuerte pasado y así le pido la plata a mi hijo para comprar porque... si no, tengo que comprar la noche pero ahí va a salir fortuna Y nada, le pido la plata y se la doy al fin a mi hijo para que la compre ahora en un chino ¡Vamos! 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 ¡No mas pasamos entonces! ¡Mati! 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 ¡Vale que no puede! ¡La pega, Toby! ¡Bien! 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 ¡Táquelo! ¡Baja! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Mati! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! No, fui a Leandro y estuve escalando y después me fui a laburar, de unas 7 de la mañana, en el McDonald's, en el McDonald's, y volví a las 9 y a las 1 y media me levanté, vine para acá rápido, no, me escribí de la mierda allá, además iba a ir al tropi, pero nada. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Sí, ojalá ver si cada vez juega. El fin de que viene tenemos que ir al McDonald's, que voy a ir a Calleo y a Lejante por el cumpleaños. El domingo ahí sí voy a estar con alma cara, pero de gira. ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Bien! 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 ¡Data-luca! ¡Gracias! 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 ¡Dos, nos desarmemos! ¡Dos, nos desarmemos! ¡Está solo, amigo! ¡Solo, amigo! ¡Solo! ¡Fuera! ¡Fuera! No podemos correr. ¡Boas! Vamos ahora. Vamos ahora, dale. ¡Fuera! ¡Fuera, feta, feta la pelota! ¡Fuera, feta, feta la pelota! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!